Hoy de nuevo en el canal cocina con Guga. La receta de hoy son unos deliciosos aros de cebolla crujiente. Los ingredientes son cebolla morada y blanca, harina, pan rallado, un huevo, pimienta, levadura química, sal, cerveza, agua. La cebolla la vamos a cortar de un centímetro. Ahora quitamos las partes centrales de la cebolla, las reservamos, estas no sirven para cocinar. Vamos a dejar los trozos grandes, hay que procurar que no se nos rompa. Seguimos haciendo lo mismo. Vamos a hacer el mismo proceso con la cebolla morada. Y hacemos lo mismo. Le vamos a poner agua siempre que sea fría y la vamos a cubrir para quitarle el picor a la cebolla. Va a tener media hora en agua. En un bol ponemos la harina y vamos a pasar la cebolla por la harina y la reservamos. Ponemos el huevo y ahora lo vamos a batir. Incorporamos la cucharada de sal, la levadura y mezclamos. Lo hemos hecho en la misma harina que hemos rebozado los aros de cebolla. Le vamos a poner pimienta, que la molemos en el instante, eso ya al gusto y mezclamos. Incorporo el huevo. Y ahora ponemos la cerveza. Así ha quedado la gacheta. ¿Veis cómo tiene que quedar? Tenemos el pan rallado y los aros de cebolla. Vamos al siguiente proceso. Ahora vamos a pasar la cebolla por la gacheta. He puesto aquí papel de aluminio y una rejilla. Y vamos a escurrir. Y así lo hacemos con toda la cebolla. Esto nos va a quedar espectacular. Rico. Mejor que los que consumimos fuera. Yo es que disfruto mucho con la cocina. Y también, pues pruebas las cosas y luego en casa las haces a tu gusto, a tu forma, a tu manera. Las que tenemos escurridas las vamos a pasar por pan rallado. Y este es el último proceso antes de llevarlas al fuego. Hemos terminado de rebozar los aros de cebolla y ahora vamos al siguiente proceso, que es freírlos. Ahora vamos a freír los cebollos de cebolla. Eso sí, que el aceite está muy fuerte. Suscríbete a mi canal si te ha gustado, regálame un like. Un besote y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!